Saludos amigos todos y bienvenidos a un video más de historias de terror con el Random 71. Para esta noche tenemos una historia que nos mandaron que se llama Hacerme el dormido me salvó la vida. Esta historia pasó hace muchos años, más en concreto casi una década. Al día de hoy tengo 19 años y esto me sucedió con 10. Pero aún lo recuerdo como si fuese suicidio ayer. Esta historia empieza un sábado de un frío invierno del año 2013. En mi familia siempre hemos ido de acostarnos temprano en comparación a otras. Yo me avergonzaba de esto. Por lo que siempre mentía a mis amigos sobre la hora en que me dormía. El caso es desde hace unos meses me quedaba una hora o dos desde que mis padres se acostaban con el teléfono. Hablando con mis amigos por WhatsApp o jugando a cualquier juego del mundo. Algunas veces mis padres se levantaban para ir al baño o para ir a la cocina por un vaso de agua. Por lo que rápidamente tenía que apagar mi teléfono y hacerme el dormir. Bien, esa noche estaba jugando un juego el cual llevaba enganchado un buen tiempo. El King of Thieves, no sé si lo conocen. Llevaba ya varias horas jugando cuando oí paso subir la escalera. Qué raro, pensé. No recuerdo haber oído a mis padres bajar a la cocina. Supuse que como había estado tan concentrado jugando no me había percatado de que mi padre había bajado por un vaso de agua. ¿Saben qué es sensación? ¿Conocen esa sensación? ¿De por qué los pasos reconoces a los miembros de tu familia cada vez que caminan? Pero esos pasos eran algo pesados, aunque intentaba hacerse el silencioso como los que solía dar mi padre. Pero algo no estaba bien. Rápidamente pensé, no sé, al escuchar de nuevo esos pasos, que era mi padre y apagué mi teléfono. Lo escondí debajo de la almohada y me hice el dormir. Apenas uno o dos segundos después, vi, escuché que los pasos cesaron. Y aprovechando que estaba oscuro, entreabrí los ojos y vi la suileta de mi padre asomarse a mi habitación, como hacía siempre, y pasando unos largos tres segundos se marchó a su habitación. Genial, pensé yo, puedo jugar un poco más. Hoy, como abrí la puerta, oí como abrió la puerta de su habitación y entraba a dormir de nuevo. Iba a hacer los segundos de prevención, como solía llamarlos, que consistía en contar hasta cinco, para asegurarme que no veía la luz del teléfono desde su habitación, porque estamos escasos pasos, y lo hacía cuando no oía que habían cerrado la puerta. Uno, dos, tres, cuatro. Cuando estaba listo para volver a aquel vicioso juego, escuché golpes secos desde la habitación de mis padres, lo cual hizo que no encendiese mi teléfono. Eran golpes secos y fuertes, no sabía que estaba haciendo. Supuse que estarían haciendo cosas de adultos, mis amigos me habían hablado de esos temas. Yo tuve curiosidad para ver qué era realmente. Ustedes saben, el ****, el **** que tanto mencionaban mis amigos en los recreos. Así que decidí ir a ver escondidas, puesto que no habían cerrado la puerta. Salí de la cama y siendo lo más silencioso posible, me acerqué a la habitación de mis padres, agachado y pegado a la puerta, me asomé con la esperanza de poder ver algo. Y bueno, no me juzguen por favor. Lo que vi, lo recuerdo vividamente. Ver algo, había algo. Una sombra de un hombre grande y con la que parecía hacer un machete, golpeando con lo que parecían dos almohadas. Algo duras, me quedé paralizado viendo y oyendo esos golpes secos. Al instante supe que no eran almohadas, eran mis padres. No lloré, ni desglosé en un solo suspiro. Nada, no tuve valor ni de soltar el aire que estaba en mis pulmones. Estaba completamente congelado. Mi cerebro me pegó una descarga eléctrica o algo así y volví a mí. Oía mi corazón. Supongo que mi instinto me dijo, vuelve a tu habitación ahora mismo o morirás. Sin pensarlo le hice caso, volví a mi habitación con mayor cautela de la que salí. Me costaba respirar y el corazón me iba a mí. Me quedé de pie mirando a un punto fijo sin pensar en nada. De nuevo congelado. Mi cerebro de nuevo me soltó otra de esas descargas cuando oí los golpes cesados. Sentí un escalofrío, un escalofrío que no sé cómo describirlo. En ese momento sentí que la mejor opción era hacerme el dormir. Así que me metí a la cama sin hacer apenas ruido. Cerré los ojos, notaba mi corazón latir a una velocidad que nunca, nunca he vuelto a sentir. Los latidos empezaron a retumbar en mi cabeza hasta que oí los pasos de nuevo. En ese momento sentí que mis oídos se agudizaron para intentar saber la posición exacta del extraño. Noté que venía hacia mi habitación, no abrí los ojos, aún estando de espaldas con la puerta. Pero notaba que estaba ahí, mirándome, de pie en la puerta. Quería llorar y gritar, pero no podía. Mis instintos más primarios mandaban de mi cuerpo en ese momento. Tras unos largos segundos de agonía, ahí como bajaba la escalera. No moví un pelo, ni siquiera abrí los ojos. Ya les digo que no podía. Oía pasos por la planta de abajo. Y al cabo de no más de un minuto volví a escucharlo subir la escalera. Esta vez más lento. No entendía por qué. Supuse que venía de la sala por los pasos que había escuchado. Noté rápidamente que estaba dentro de mi habitación. Noté que se acercó a mí y de nuevo escuché su respiración justo detrás de mí. De repente, oí como tocaba o acariciaba la pared de mi habitación. Era de hotel, que en mi país, España, fue bastante popular años atrás. Después de un rato oyendo ese sonido áspero, oí que salía de la habitación y bajo las escaleras, oí que se metió en el salón y no lo volví a ir nada más. Permanecí inmóvil sin abrir los ojos y sin dormir. No sé cuánto tiempo perdí. Llevaba muchísimo sin oír ni un solo paso o rastro de que hubiese alguien más en casa. Me armé de valor con el corazón a mí. Abrí muy poco a poco los ojos, vi claramente la pared azul claro de mi habitación. Era de día, pero aún no brillaba el sol. Supuse que serían las 7 u 8 de la mañana. Me quedé mirando a la pared un buen rato con los ojos abiertos. No quería salir de la cama, no quería comprobar si todavía ha sido un sueño o si había sido real. Todo era raro. A esa hora, mis padres ya estaban hablando mientras desayunaban. Me armé una vez de valor y decidí irme a la vuelta para ver los cuerpos de mis padres completamente mutilados, llenos de brecha y sangre. Sus caras eran irreconocibles y sus extremidades colgaban por unos filos hilos rojos. Esa imagen me persigue hasta el día de hoy. Solté un grito que llevaba guardando desde que empezó todo esto. Comencé a llorar. Estaba asustado. No podía dejar de llorar. Me ahogaba en mis propios muertos y lágrimas. El suelo de la habitación estaba lleno de sangre. Me sentía en eso a limpiar mis lágrimas inútilmente pues volvían a salir. Noté algo duro bajo la manta. Era mi teléfono. Seguí ahí y justo donde lo dejé lo cogí y al intentar salir de la cama vi lo que a día de hoy aún me trauma y me persigue. Un mensaje escrito con la sangre de mis padres en esa pared azul de Gotel. Sé que estabas despierto. Bueno amigos esa fue una historia de terror más de la que nos envían todos ustedes. Espero les haya gustado. Bueno este fue Histórias de Terror con el Random 71. Gracias por escuchar. Gracias por ver el video.